Familia, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles de un misterio, de nuestras cajas misteriosas. Miren, aquí están. Son bastante misteriosas, ¿por qué? Porque no sabemos exactamente lo que contiene cada una, pero sí sabemos que contiene 100 piezas increíbles de maquillaje para que ustedes tengan en su negocio y multipliquen su inversión. Entonces, ¿cómo van a venir las cajas misteriosas? Las cajas misteriosas vienen así como ustedes lo ven. Por ejemplo, esta es una de Covergirl. Tenemos caja misteriosa de Covergirl, caja misteriosa de NYX, caja misteriosa de Maybelline y caja misteriosa de L'Oreal. Entonces, van a venir así en la cajita con 100 piezas de cada una de estas marcas. Es decir, si ustedes quieren comprar la cajita misteriosa de Covergirl, vendrá así, con 100 piezas de esta increíble marca. ¿Qué puede traer? Pues nada, lo mejor de los productos de esta marca con toda su calidad. Tal vez labiales, rubores, bases. Mejor dicho, igual traiga lo que traiga. Ustedes le van a hacer una increíble ganancia a su inversión porque van a poder vender los productos hasta por cuatro veces su valor. Así que, ¿qué? Se animan a meter.